Rosa, entre algo, no sabe si fue cosa del destino o una señal de un tren equivocado lo que le llevó a dejar su trabajo como ingeniera en Madrid durante 12 años para volver a Asturias. Fue en la Semana Santa de 2018 cuando decidió dar un giro total a su vida y hacerse con las riendas de Mis Dulces 26. Yo no sé por qué vi en Instagram, se traspasan, no sé por qué seguía yo a Mis Dulces en Instagram, porque yo a Vilés, la verdad, poco pisaba. Quedé a comer con una amiga en Oviedo y le conté, joder, traspasan un local en una Vilés más chulo, la verdad que no sé cómo funciona. Y Coba, que es la madrina de esto, la culpable de que yo esté aquí, me dijo, tía, llama y mira a ver, ¿por qué lo traspasas? Tú llevas queriendo volverte a Asturias no sé cuánto tiempo, llevas queriendo montar algo así toda tu vida. Y salí de aquí, que me acuerdo que llamé a mis padres llegando a la Plaza España y me eché a llorar, en plan de, ¿es esto? O sea, ¿es que es esto? Y un mes y medio después, había dejado 12 años de mi vida en Madrid, había dejado mi trabajo de ingeniera en una empresa de 200 y pico trabajadores, con una buena carrera profesional. Pasó de trabajar construyendo hospitales a elaborar tartas y bizcochos y aunque ganando menos dinero, asegura que ganó en calidad de vida. Madrid se vive muy bien, tienes un buen sueldo, pero el estrés, el... al final no haces vida normal. Vengo feliz a trabajar. Me acuerdo cuando llevaba aquí tres meses, el verano, mi compañero de trabajo con el que estaba con una obra allí en Madrid, me llamó, me dice, Rosa, ¿cómo vas? Claro, todo el mundo estaba como loca, ¿estás loca? ¿Qué dejas todo para meterte en una cafetería? Y me dice, oye, ¿cómo vas? Y digo, jolín, pues, Jive, estoy súper contenta. Y es que esta jijonesa desde pequeña supo que su sueño era ser pastelera. Desde pequeña, por lo visto, y eso lo puede decir mi profesora de parvulitos, que es amiga de mis padres, a mí cuando de pequeña me preguntaban, Rosa, ¿qué quieres ser de mayor? Y yo era, quiero ser pastelera. Y es alucinante. Y el año que yo me vine a mis dulces, Maricarme, la ñoñorita, como yo la llamaba, vino a verme, que ella vive en Madrid, y vino ese fin de semana a... Vino un fin de semana a Gijón y vino con mis padres a merendar. Y me acuerdo que me dijo, ay, Rosina, si es que tú lo tenías bien claro, si es que desde pequeña quería ser pastelera. Y yo, ay, si hubiese creído más en mí. Ella misma elabora cada día los dulces que sirve junto a sus compañeras Sandra y Tina. Las tres forman un equipo que aseguran no hace clientes, sino amigos, incluso en años tan complicados como este. Mis dulces no es una persona. Mis dulces es todos los que trabajamos dentro, porque eso es una cosa que para mí he aprendido a lo largo de mi vida profesional y discutía mucho con los jefes. Tú serás el jefe, pero tu trabajo no sale adelante si no tienes un equipo debajo. Hemos perdido los desayunos, hemos perdido las porciones de tarta aquí, pero les vendemos cafés y hemos cambiado un poco la filosofía de hacer todo bizcochos que sean, de llevar. Cheesecakes, mantecados, brownies, dulces propios elaborados cada día por una física, que eso sí, tiene muy poco de química.